Hemos aparcado en Sebenhirten, que lo tenéis por ahí, que es recomendación de una conocida y amiga de Miriam Y vamos a ir ahora, sí, a coger el metro, sale el ticket de un viaje sencillo y si hay que hacer transbordo, por 2.40 cada viaje Entonces si hay que hacer transbordo, vamos a hacer un transbordo más, no saldría más caro Entonces el de día sale por 8 euros cada uno, o sea, bastante a cuenta de coger el de día entero Y ya está, aparcamos aquí el coche, nos quedamos tranquilos y vamos al centro de Viena ¿Cómo? Estad Park Estamos en Natch Market, que hay completamente de todo Pero se ha vuelto muy turístico y los precios no los recomiendan los locales, ni con plazo, así que visitad por esta La casa de San Josef, vamos a hacer La casa de San Josef, vamos a hacer buenas noches La casa de San Josef Que le habito que tiene un jardíniez En el olvido de programar y va a ver La casa de San Josef, ne veículos de la ciudad No se encuentro. La casa de San Josef, vamos a hacer sandbox The Suecia de T tournando en El Corazón 難ico iglesia emotiva va a ser la piscina más rara que habéis visto en vuestra vida una piscina en un barco vamos a ver es un parque de atracciones súper antiguo y con su noria es el símbolo de viena el símbolo de este plazo para que atracciones mirar los cuatro kilómetros que tienen para hacer ejercicio todos los días bueno familia hoy ha sido un día de locos cuando nos disponíamos a hacer el check-in en el sitio que teníamos previsto bueno pues hemos picado en el timbre varias veces hemos llamado a veces al alojamiento nadie contestaba y yo me esperaba pues en plan de lo peor en cada viaje cuando buscas en booking opciones muy económicas sobre todo de casas privadas de habitaciones en casas privadas tipo airbnb siempre acaba pasando alguna cosa este viaje pues estábamos esperanzados que no pasara nada aunque en viajes como en croacia a paso en fin en que pasa en este pues que después de 20.000 llamadas después de preguntar a los vecinos y que los vecinos decían pues si es aquí y si no es aquí es el final de esta calle y buscando calles y calles y calles y preguntando a la gente de allí que poca gente habla en inglés pues nos llama el chico y nos dice un momento le explico y estoy fuera de tu casa me hace un momento me contesta el mensaje me dice estoy del hospital apáñate que venimos de viena y nos vamos a venecia y así tenemos seis horas de noche me da completamente a las ocho de la noche ya no tenemos alojamiento y no sabemos qué hacer llamando a booking booking no te resolución al momento sino que tiene que ponerse en contacto con esta persona esta persona no contestaba al final a las diez y pico nos hemos puesto en marcha hacia venecia después de llamar tres veces y está 50 minutos espera mira donde nos pille nos quedamos a dormir y al final sí que booking por fin después de esa llamada de 50 minutos más tres llamadas más porque no nos hacían caso nos han alojado en un apartamento y pagarán la diferencia por por ello porque al final no no ha sido nuestra culpa no ha sido suya tampoco pero necesitábamos un sitio de dormir y booking te da esa garantía que bueno te cubre esas cositas sigue verdad que la cuarta llamada lo han solucionado porque es que nos dejaban en espera y estábamos 50 metros en espera y al final ya eran eso lo que dice miriam eran las 11 y tenemos que tomar rumbo entonces miramos una localidad que quedara entre bien a donde estamos nosotros que estamos en frictor en un pueblo donde nos han dejado tirados y justamente nos quedaba en medio y grab nos quedaba una hora y media en coche entonces dijimos hablamos como que dijimos una opción con cocina es esta sale al triple de precio doble de precio pues que no hay otra opción a estas horas que vamos a hacer check-in a más de las 12 porque son las 12 y cuarto ya y ya vamos que nos llamaste alojamiento nos preguntan si puedes hacer incluso el check-in fuera y justo eso pilla la chica que estaba ahí dentro recepción me ha hecho el check-in ella y tendría que enviar la factura en enviar altura y justificante a booking y booking me la abonará por los problemas la cosa es que son las 12 y cuarto mirad el mejor hotel que vamos a estar en esta estancia y tendremos que volar mañana mirad 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 camitas súper chulas mirad la ducha que es una pasada una pasada mirad se va a pegar la nevera en dos días la ducha es una pasada y la cocina con café y todo lo que miran y mañana nos están cuatro horas y mirad estamos en el restaurante en el restaurante más recomendado de venecia con puntuación y todo para formato con mucho y éstas y polonesa con parmigiano macarrones y el otro es como parmigiano piazza san marco emblema total de venecia es y ya estamos a mitad de camino de vuelta porque venecia es la mitad de camino prox para españa desde austria qué bonito y pasadas y y y y y y y y porque quiero dar una vuelta estamos justamente en la cafetería esta pieza por 390 y el resto machiato colt nos han pedido el certificado con los acuerdos de cobit pero es orientarnos si queremos sentarnos uno delante el otro no sólo por sentarnos aquí pero son las únicas personas que llevan mascarilla ellos en pleno centro de milán señorita qué pasada de catedral qué pasada de catedral qué pasada los detalles y todo es una locura una locura o sea no impactó tanto pero yo creo que es de las catedrales que más me ha impactado en mi vida es espectacular todos los detalles y todo aunque pasada y las galerías galerías victorio mamari castelo de esforesco si se dice así disculpadme castillo fortaleza aquí en pleno milán columnas de san lorenzo y la basílica de san lorenzo con la puerta ticines y prender y esto es lo que se ve desde lejos la puerta ticines tremendamente del hiper serra valle hasta la ulet serra valle y bueno hay un poquito de todos los precios normales tampoco nada más que sea entre descuento ya hemos llegado es esta como casita que tiene cocina el lavabo y esto tanto las cositas de la habitación ahí es en una casina que hemos visto que es bastante común aquí son casas en medio de la montañita está bien por aquí ya te va a bajas al río bajas al puente y a la carretera principal y está muy bien y os enseña la habitación pero está vamos súper bien y este es el sitio un apartamento totalmente para nosotros aquí la vamos a traer las cosas disculpad el desorden esta vuelta a ser otra señora de limpieza que me sigue a todos los apartamentos donde voy todos está ella vale ahí tengo una cocina un poquito vieja pero bueno no vale extractor pero suficiente ya muestra nuestra sartén nevera cocina y todo aquí en el lavabo sencillito pero también en verdad ha costado 43 euros y 8,7 en booking o sea que y la habitación hoy vamos a hacer esta pastita para mañana va a ser de maíz y arroz súper bien de composición y la hamburguesa bueno esto es de la carne 98% agua y sal súper bien y las hamburguesas que es estas que vamos a cenar ahora ahorita mismo súper bien también en la misma composición 98% agua y sal ya se descubrió como aquí tenemos la arena de nimes que es uno de los pocos anfiteatros que quedan de pie con la historia que tiene aparte del de roma pero el de nimes es súper poco conocido desgraciadamente aunque en familia esto es la arena de nimes importante para llegar aquí hay una zona de pago que es zona azul pero tenéis una zona blanca en intermarche y en varios supermercados en cursos si os la dejáis un poco veréis que todo es zona blanca para poder aparecer gratuitamente y sin costo y se hagan el alto, sin costo, tranquilo, sin costo, de color, sin costo, de color, sin costo y sin costo yo creo que todo es una zona blanca en un arroz que no yo está ¿Dónde estamos, señorita? En el templo de viajes. Muy bien. Conquista lo que es el templo de Miriam, la parte más alta de la ciudad, aunque desde aquí no se ve, pero se puede subir arriba.